Se va a dar la partida de la tercera carrera del programa, mil cuatrocientos metros. Entró Tomás el Grande. Partida, salieron los participantes de la tercera del programa. Está retrasando Rockstar, queda en el último lugar. Viene por dentro Hijo del Sol a tomar la delantera. Tomás el Grande por la parte exterior, ya igual a las acciones. Mientras tanto, en el tercero corre Champion Park. En el cuarto lugar Wild West, en el quinto por la baranda se queda el coballo Mr. Royal. En los últimos puestos están quedando Perfect Touch y anda Rockstar último. Tomás el Grande domina la carrera por medio cuerpo sobre Hijo del Sol, que anda en el segundo. Mientras tanto, en el tercero corre Champion Park. En el cuarto Wild West, en el quinto sigue Mr. Royal. Luego anda Perfect Touch y sigue Rockstar último. Dominando Tomás el Grande, ya sacó dos cuerpos. Tomás el Grande domina en el segundo, sigue por dentro el coballo Hijo del Sol. Mientras tanto Wild West pasó al tercero Champion Park. Quedó cuarto en el quinto lugar. Sigue Mr. Royal. Luego Perfect Touch y sigue último. Rockstar cuando gira la última curva. Entran en la recta final. Dominando la prueba al coballo Tomás el Grande. Hijo del Sol por la parte exterior de la cancha. Trata de acercarse contra Tomás el Grande, que todavía domina. Tomás el Grande adelante. Hijo del Sol por fuera peligroso. Hijo del Sol contra Tomás el Grande. Tomás el Grande por dentro. Hijo del Sol por fuera sigue presionándolo. Hijo del Sol está emparejando y está tratando de dominar la carrera. Tomás el Grande en el segundo ganó Hijo del Sol el número uno. En el segundo está entrando Tomás el Grande. Tercero Mr. Royal. Cuarto Wild West. Luego el ejemplar Champion Park. Perfect Touch último Rockstar. ¿Qué tal El Power cost? subjective dieser. 그럴 buffer automobiles. QUE instead de manigación de gato... en el segundo test. Bueno, tenemos este proyecto de gato, votario Modelogood complementary. Es una nueva entrega de dada de raíz de lacción. Tenemos buenos días del Alzheimer. Tenemos doswalks en eseρίx de entrega de gato, y nos flamingos hanborandodrum facilities. Adiamo un cálomb